Continuamos amigos en Desayunos Informales en vivo en la mañana de la tele, 8 de la mañana, 32 minutos. Y como se lo anticipamos antes de la pausa, vamos a estar conversando en los próximos minutos con el Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que nos acompaña en vivo esta mañana. Bienvenido, Delgado, gracias por acompañarnos, un placer. Buen día, un gusto. La disculpa de caso por el otro día, pero bueno, eran situaciones personales y complicadas. No hay nada que disculparse, entiende, no hay ningún problema, tranquilo. Gracias por estar acá con nosotros, un placer recibirlo. Hay muchos temas para conversar con usted, obviamente sobre la actualidad de nuestro país, las políticas del gobierno en este segundo año de gestión. Y sin lugar a dudas, el tema insoslayable tiene que ver con la pandemia del coronavirus, con la realidad actual, con las novedades que se han anunciado en las últimas horas. El presidente Luis Lacalle Pou decía esta semana en una entrevista en Canal 10 que va a mantener el gobierno las medidas que se han venido aplicando hasta el momento. Ha habido mucha insistencia en este último tiempo, sobre todo por parte de sociedades científicas, del propio GACH, para reducir en mayor medida la movilidad porque no bajan los casos diarios. Estamos en un promedio de 3.500 casos diarios, de arriba de 50 muertes por día. Y el gobierno ha apostado constantemente a la campaña de vacunación, que viene muy bien, es cierto. Pero desde el GACH se insiste con que la vacunación tiene que estar acompañada de medidas que reduzcan la movilidad, porque esta es la evidencia científica que hay a nivel mundial. Y no va a bajar el nivel de contagios y de muertes si no se acompaña a la vacunación, si no se acompasa. Y que si se espera que haga efecto, como es esperado pase en unos meses, el costo va a ser muy alto. ¿Por qué el gobierno se mantiene en esta postura de no tomar otras medidas adicionales, como las que ha sugerido el GACH en el documento del 7 de febrero, y otras que ha recibido por parte de otros actores políticos y científicos, Delgado? Bueno, antes que nada vamos a separar medidas propuestas por los partidos políticos. Si hablaremos quizás de la reunión de ayer, me parece que es una reunión importante a destacar, es difícil hablar con tapabocas en un programa de televisión. Me pido disculpas, pero separarlo de lo que es las propuestas del GACH. El GACH ha hecho más de 80 documentos, nos reunimos habitualmente con el GACH, generalmente los miércoles por Zoom, en un grupo con el cual trabajamos con presidencia, cada 15 días. Y el documento del 7 de febrero implicaba una serie de medidas a nivel de transmisión comunitaria en la que estamos, donde en realidad la mayoría se adoptaron. Se adoptaron más de un 80%. Obviamente uno podrá decir, bueno, se adoptaron estas y quedaron algunas. Sí, es verdad, con el GACH hay una relación que para mí es muy importante decirla, porque fue desde el principio así. Yo creo que el GACH fue un hito, es un hito, en la historia del Uruguay, de la ciencia y la política. Después quizás me gustaría decir algunas palabras al respecto. De la política y la academia limándose desconfianzas en un momento crítico del Uruguay, que generó, ¿saben lo qué? Una sinergia. El GACH asesora, y en este caso a la presidencia, pero el gobierno decide. Y así estuvo desde siempre. No es un grupo científico complaciente, es un grupo científico que pone esfuerzo personal, dedicación, tiempo, honorario. De mucha gente, tres coordinadores, pero hay más de 55 científicos donde asesoran en las diferentes etapas y sobre diferentes hitos. Es más, muchas veces pedimos sobre determinados temas que asesoren. Están trabajando, por ejemplo, sobre eventuales nuevas cepas, sobre el tema de las terceras dosis, sobre cómo sería el refuerzo el año que viene de vacunas. Y en este caso se hicieron una serie de recomendaciones que la mayoría tomó el gobierno. Ahora, hay una coincidencia entre el gobierno, el GACH y gran parte de la sociedad en bajar la movilidad. En eso no hay diferencias. No hay diferencias. Es más, con las medidas que se tomaron y que el gobierno mantiene, la movilidad se bajó más del 20%. De noche la movilidad es quizá menos del 5%. Lo que hay una diferencia, por eso yo creo que hay un error de concepto, nosotros compartimos bajar la movilidad. Lo que no compartimos es el confinamiento. Claro, pero a eso voy, discúlpeme. Porque cada vez que se le pregunta al presidente o a integrantes del gobierno por bajar mayormente la movilidad o por instar o ir hacia una cuarentena, el gobierno va siempre al tema del lockdown o al confinamiento definitivo obligatorio con policías, con militares en las calles para que la gente no circule. Y eso no es lo que se está planteando ahora. Eso quizá se planteó en un momento. No, no, también se lo planteó ayer. No, ¿quién? Se planteó ayer en la reunión, sí. Ah, bueno, hablemos de eso ahora después, pero, o sea, públicamente lo que plantean científicos actualmente es 3 semanas... No, no, el GACH no es un grupo complaciente, perfecto eso. No, 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 la cita que le hicieron. Bueno, lo que se plantea ahora son, por ejemplo, lo último se está planteando, 21 días de cierre acompañado de medidas económicas para apuntalar a los sectores más vulnerables, pero no se pide un lockdown definitivo, ni policías en las calles, ni que la gente no pueda circular. Se piden más medidas de las que se están tomando ahora. Ignacio, a ver, espectáculos públicos, eventos amateur, teatros, se le dio totalmente la flota para que la gente no tenga aglomeraciones, una ley para evitar las aglomeraciones, el teletrabajo en oficinas públicas, cerramos todas las oficinas públicas, solo en las imprescindibles, que logró bajar movilidad. Ahora, 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 dame un minuto, Leonardo, un minuto, ahora. El paso siguiente a ese proceso, que yo comparto conceptualmente, y en eso voy a remitirme una frase de una persona que quiero mucho como el doctor Henry Cohen, es hacer lo imprescindible con los imprescindibles. Eso sigue vigente como nunca. ¿Qué quiere decir? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a las vacunas, ayudar a las vacunas. Uruguay viene en un proceso, estaba viendo los números ahora, son un millón casi 900 mil personas con primera dosis, un casi 60% de la población, 53% de la población, un 30% de la población, un millón y poquitos con dos dosis, y seguramente llegamos a los dos millones de uruguayos a mediados de julio vacunados con dos dosis. Eso es un nivel de vacunación muy rápido, muy alto, que va a generar consecuencias positivas, no tengo dudas, pero los procesos de decirle a la gente, quedate confinada, o sea, no vayas a trabajar, cerrar toda una cantidad de actividades que generan mano de obra, que generan trabajo, donde hay una demanda de trabajo muy importante. Lo vimos con los jornales solidarios, con estos 15 mil puestos de trabajo, o sea, no tenemos 225 mil personas. Es muy fácil hablar de ese proceso cuando uno tiene un salario y en definitiva lo cobra igual, aunque te obliguen a quedarte en tu casa. En este proceso lo que estamos diciendo la gente es el comportamiento social, el comportamiento social sigue en los mismos parámetros. Tratar de hacer lo imprescindible con los imprescindibles mientras se genera esa inmunidad que se va a ir generando, que se va a ir generando. Lo que no compartimos es bajar la llave, una especie de apagón social. Pero antes de hacer eso, ¿no hay otras medidas que se pueden tomar intermedias? Porque no se está planteando solo bajar la llave. Ignacio, a ver, si nosotros entendiéramos que hay medidas que pudiendo tener la contención vinculada al empleo y a los que necesitan trabajar porque no tienen un salario fijo, y ayudan al tema de la salud, se estarían tomando. Por ejemplo, el GATS propuso teletrabajo público y privado no esenciales. Esta es una medida que no se tomó por parte del gobierno, se tomó el teletrabajo para la función pública. Para los privados se exhorta... Usted dice, el Presidente, los asalariados, es muy fácil para los asalariados decir, me quedo en casa porque me van a pagar igual el salario. Pero no pasa en todos los casos eso. Hay asalariados que tienen que salir a trabajar igual, por más que sean empleados. No solo la gente que... No, no, mirá que el nivel de teletrabajo es importante en muchas empresas. ¿En el sector privado? Sí, también. Bien, obviamente el gobierno no puede obligar. Es más, ayer parte de las decisiones que se tomaron, o por lo menos de la anuncia del Presidente, es que se va a citar el Consejo Superior Tripartito para hablar de este tema y del adelanto de licencias, como forma también de medidas laterales que haga que la gente no pierda el trabajo y se quede en la casa. El seguro de desempleo volvió a subir. Estamos hoy en 76.000 personas uruguayas en el trabajo, de los cuales 25.000 son parciales y el resto son seguros totales. Los 3.000 y pico que subieron son de los sectores que el gobierno cerró, o sea que tenían un mayor nivel de riesgo y que cerró. O sea, hay una condición asociada a ese tema donde Uruguay tiene que ir poniendo por encima de todos los sanitarios, y creo que hemos dado prueba de eso, donde jugarnos a los sanitarios como que es el amparo más importante que el gobierno tiene que darle a su gente, pero a su vez permitirlo a su vez trabajar sin condicionarlo y obligarlo, porque si obligás a la gente a quedarse, tenés que controlar y tenés que sancionar al que incumple. Y tenés que apoyar. Ayer, 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 no importa quién, uno de los senadores del Frente Amplio decía, bueno, por ejemplo, y hablaba de los techitos verdes de esos que se venden en el centro. Decían, a los techitos verdes lo que tienen es que decirle que se queden en su casa y darle un subsidio. Y a las empresas tenés que decirle que cierren y darle un subsidio a los trabajadores, darle el complemento de seguro de desempleo, es más, estamos trabajando en aumentar el mínimo del seguro de desempleo para darle una ayuda adicional, y a su vez un subsidio al empresario porque deja de tener ingresos. Bueno, Uruguay no es Suiza, ¿no? Ahora, Delgado... Entonces vamos a buscar un equilibrio necesario, pero priorizando la salud. Y si entendemos mañana que generar un confinamiento genera consecuencias positivas que repercutan la salud, Uruguay está evaluando todo el tiempo a ese nivel de un confinamiento con los cuidados, los controles, las fiscalizaciones y las sanciones, que obviamente lo tenemos que hacer con la fuerza pública, el gobierno ha dicho ni que está dispuesto ni que lo cree conveniente. En febrero el GATS le hizo esas recomendaciones, el gobierno tomó algunas de esas medidas, como dicen, otras no. Tenía su lógica también porque uno puede decir, bueno, ante una situación que está complicándose, vamos a probar con estas medidas, vemos qué efecto tienen, tampoco hay que ir al máximo de primera porque quizás con esas era suficiente. Ahora, los números han demostrado que no fue suficiente, es decir, a partir de abril tenemos 50 muertos todos los días como promedio, es decir, no fueron suficientes, sin embargo no se han tocado, se han mantenido esas e incluso se han ido aligerando. No, yo creo que es al revés. Creo que en algunas fuimos más allá de lo que plantea el GATS, en el tema, por ejemplo, educativo, contra, con el dolor en el alma, de evitar la presidencialidad, no la obligatoriedad de la presidencialidad. No me expliqué bien entonces. Lo que yo digo es de las que se tomaron en una primera instancia, luego, ante la evidencia de que la cosa no estaba resultando, no se las aumentó. Se estima que resultó... Se tomaron decisiones, se bajó la movilidad, yo creo que se bajó la movilidad. Vos tenés que ver los indicadores de la movilidad, hay varios mecanismos para medirla. Las medidas que tomó el gobierno en marzo hicieron bajar la movilidad. Te adelanto. Pero los resultados no son iguales. Y quizás uno tenga que esperar que los resultados se vayan dando. Yo creo que Uruguay apostó en este caso, además de tomar algunas medidas de apoyo, de sustento, de incentivo al empleo y algunas cosas adicionales, en el tema sanitario, a dos cosas muy notorias. Uno es a tratar de que no colapse el sistema de salud. Y hasta ahora no colapsó. Es más, había ahí 1.150 camas de STI. Había un poco más de la mitad cuando iniciamos el gobierno. Para que no colapsara, está un sistema muy estresado en el sistema de salud. Hay que reconocerlo. Y la verdad que hay que reconocerlo con mucho cariño y con mucho reconocimiento. No, solo un tema de camas, se ha dicho muchas veces por parte de... Por eso, estoy hablando de estrés, no de las camas, estoy hablando del estrés del personal. Las camas se consiguen. Podían no haberlas conseguido, se consiguieron. Y se consiguió también que otros grupos médicos pudieran ir acompañando a los intensivistas para cobertura asistencial a esas camas. Pero paralelamente, además, Uruguay tiene un nivel de vacunación que va a ser, y el otro día ustedes habrán visto, no sé si lo informaron acá, un informe del Ministerio de Salud Pública sobre la efectividad de las vacunas, como en realidad, cuando avanza rápidamente el sistema de inmunización, que va más allá de la vacunación, o sea, las dosis y 14 días bajan notoriamente los ingresos a CTI, bajan notoriamente las muertes, y empiezan posteriormente a bajar los casos de contagio. El ejemplo más notorio que tenemos en Uruguay sobre eso es el departamento de Rivero. Delgado, sobre la toma de decisiones, lo que a mí me queda todavía como en duda es la comunidad científica, los que saben, los médicos, esas personas son las que están recomendando estas medidas de parar tres semanas, con incluso una propuesta económica que el Frente Amplio hizo y que ahora me dirá si es posible o no. Pero en medio de una pandemia, científicos, médicos, dicen esto es lo recomendable para hacer. El presidente el otro día decía yo no creo que esto funcione, no creo en base a qué, porque si en el medio de una pandemia los médicos y los científicos, que son los que uno puede entender que más saben del tema, dicen esto es lo que habría que hacer para que funcione, en base a qué o a quién se dice o se considera que no va a funcionar. Paula, tú pensaste si el gobierno no estaría, que evalúa todo el tiempo estas cosas, ¿no? Como tiene que hacerlo sin pragmatismo, con mucho dolor, muchas veces, ¿no? Mucha angustia, mucha incertidumbre. Entendiera que hay otras cosas diferentes que generan mucho más efectos positivos, no lo haría. A ver, nos podemos, a ver, el gobierno se puede equivocar en esto, si algo no se puede hacer es el soberbio ante algo que es, no tiene ideología, como la pandemia, y es muy democrático, le afecta a todos. Lo que estamos evaluando permanentemente, los pasos, los grados, porque hay los gobiernos, más allá de los que asesoran, tienen que tomar decisiones globales, lo sanitario, lo económico, lo social, y un apagón social genera otra cantidad de perjuicios que el Uruguay le traería consecuencias inesperadas. Entonces, Uruguay, el gobierno del Uruguay con el Ministerio de Salud y Pública, donde también hay técnicos y científicos y es parte de una estrategia del plan de atención del COVID, del plan de vacunación, toma decisiones escuchando a muchas partes y creo que lo bueno es eso. Nosotros durante todo el año pasado y durante todo este año, desde abril que se formó el GACH, que es un grupo que asesora presidente, no son los únicos científicos, hay otros científicos más, que quizás pueden tener matices o otras líneas, pero hemos sido muy, la verdad, muy privilegiados en poder tener una gran cantidad de asesoramientos sobre una batería de instrumentos o de herramientas para tomar decisiones que terminan siendo políticas, terminan siendo decisiones políticas. Y que en definitiva, nos podremos equivocar, le podemos acertar, que a lo largo del tiempo la gente después lo va a evaluar, obviamente, si el manejo de la pandemia fue acorde, no fue acorde, tuvo errores. Acá no hay un modelo único, es más, yo te diría que Uruguay tiene un modelo propio, propio. Es el único país de América que tiene este nivel de cantidad de vacunas y este nivel de vacunación. Es más, la relación entre Pfizer y otro tipo de vacunas de acuerdo a las plataformas, quizás, excepto Estados Unidos, en el resto de América, Uruguay es el único que la tiene. También está teniendo 50 muertos por día hace muchas semanas, ¿no? Sí, sí. Pero encima, no era un confinamiento obligatorio donde haya más procesados que contagiados, pero en definitiva, preservar el tema de la salud y también de la economía y los... Pero yo no de eso que decía, perdón, un segundo, porque no quiero que se me vaya este tema, el tema de las muertes. Gonzalo Moratorio la semana pasada decía acá en el programa, somos los peores del mundo y no nos merecemos este escenario. Y usted dice que obviamente les duele y es obvio que es así, el tema de las muertes diarias, pero hay científicos que dicen que hay muchas muertes que se podrían haber evitado y que se podrían evitar de aquí en adelante. Yo con mucho afecto no acepto eso. No lo acepto de las muertes evitables. Yo puedo decir bueno, hay contagios evitables. Las muertes es un proceso que tiene que ver con el tema de la atención de la salud, de evolución del virus y todo lo demás. Personalmente, te estoy dando una opinión personal, yo creo que ponerlo en esos términos es dar a la discusión por un lado que yo no la quiero dar, que no lo comparto ni es un terreno que voy a entrar. Yo creo que todos, aún los que se opusieron todo el tiempo a todo lo que hicimos el año pasado, ahora, yo creo que ninguno está planteando que hayas muertes con nombre y apellido. Nico, ¿el gobierno tiene evaluado un escenario de confinamiento? ¿Qué costos tendría si lo aplicara? Es difícil evaluar eso, ¿sabés? Primero, es una decisión... Porque en la entrevista de la semana pasada Radio decía que en realidad ese escenario estaba planteado por parte del GACH desde principios del trabajo del GACH. pero también decía confinamiento pero no militarización. Entonces, hay dos cosas que son indisolubles, ¿está? Indisolubles. Vos no podés exigir lo que no está dispuesto a hacer cumplir. Entonces, si vos confinás a la gente, una cosa es hacer lo imprescindible con lo imprescindible y si vamos a ayudar a las vacunas. O sea, tratá de restringir vos mismo la movilidad, restringimos en general la movilidad, generamos condiciones para hacerlo y tratá de privarte de algunas cosas hasta que este proceso tenga una estabilidad. Eso es una cosa. Ahora, ir a un confinamiento que implica tener que controlar al que no lo cumple, no sólo dan una consecuencia social, económica, a veces psicológica. Mirá, el otro día me pasó algo que a mí me afectó. La hija de mi íntimo amigo viene el otro día a casa, te quiero contar algo, adolescente, 16 años, 17 años. Me dice, mi hija llora todos los días, llora todos los días. Hay un perjuicio además que tiene que ver con lo psicológico, o sea, tiene muchas condicionantes. Vos me decís, ¿cómo evaluaron el costo del confinamiento? ¿El costo de qué? ¿Económico? No, por ejemplo, usted mencionaba el costo social, el costo político. El caso de los, mencionaba los techitos verdes, ¿no? Y ahí uno puede pensar que hay un problema del monto, usted decía, no somos suiza, del monto que implica, y después la focalización, el tipo de instrumentos que se utiliza para eso. Nadie me puede plantear como se plantearon ayer, es a los comercios 100 reloj todos, denle un seguro de desempleo, denle el complemento para que no pierda, o sea, el seguro de desempleo es una parte, ¿no? Por eso el gobierno dice esa cuenta. Y además denle al empresario un subsidio adicional por lo que deja ganar. O sea, el gobierno hizo esa cuenta y no le cierran los números, le parece que es posible. Pero no lo cierra acá, y no lo cierra en Alemania, no lo cierra en ningún lado. Y no es posible volver a marzo del año pasado, como también se ha planteado, porque hubo más cierres de comercios no esenciales, hubo aportes del gobierno, o baja la movilidad notoria. Pero te voy a contar una cosa, que quizás no se sabe. A ver. Muchas de las cosas que se cerraron, se cerraron porque en realidad la gente no iba. Bueno. No por decisión, no por decreto, claro, sí. No por decreto, porque la gente dejó de ir, porque la gente se asustó y se asustó con razón. Había otro mensaje del gobierno también. Había incertidumbre, estaba llegando el coronavirus en Uruguay, estamos viendo lo que pasaba patéticamente en muchos lados del mundo, y entonces la gente se asustó. Todos nos asustamos, todos, con la incertidumbre de cómo se iba a dar en Uruguay, entonces la gente dejó de ir y se retrasó. ¿El gobierno no cerró los shoppings el año pasado, por ejemplo? No. No cerró los shoppings, los exortó. Los shoppings pidieron ser cerrados. Bien. Pidieron una exhortación a ese proceso. Pero, por ejemplo, usted hablaba recién de licencia. ¿Por qué? Porque no iba gente. No, está claro, sí. Porque había otra realidad, había otra incertidumbre y otro miedo. Ahora, ese miedo, ¿qué pasó? ¿Se perdió? La percepción del riesgo creo que bajó muchísimo, muchísimo, y ahora empezó a subir producto de una situación coyuntural en abril y en mayo. Sin embargo, se empezó a jugar otro factor, que es el hartazgo con el tema. Ajá. El hartazgo con el tema, yo siento que la gente está realmente fastidiada con este tema, con razón, todos estamos fastidiados de esta maldita pandemia. Por eso, ayer me pareció buena la convocatoria a los partidos políticos. A ver, el Senado creó una comisión para estudiar el COVID, integrada por 12 senadores de todos los partidos políticos que integran el Senado. Se había recibido al Ministro de Salud Pública, se había recibido al GAC, se había recibido a gremios médicos, se habían recibido a varias instituciones. Habían hecho propuestas a los partidos, las tengo acá, y hoy, creo que hoy, o ayer, estaban discutiendo porque el 5 de junio terminaba la fecha que se le había dado a la comisión para trabajar. ¿Y qué iban a hacer? Postergarla, no postergarla. Y se va a dar esa discusión, y nosotros recibimos la semana pasada las propuestas de todos los partidos políticos con medidas, las evaluamos con el Presidente de la República, y el Presidente tuvo una idea que me pareció, a ver, que no solo es oportuna, sino que era necesaria. Es decir, en vez de que los legisladores de la coalición fueran con respuestas al ámbito parlamentario, es citar a toda la coalición, a toda la comisión, a la Torre Ejecutiva una reunión con el Presidente de la República. Y así fue, los dos senadores vinieron ayer. Empezamos con lo obvio, el Frente Amplio diciendo su posición, dejando constancia de que prefieren un confinamiento, todo lo demás, y esta cantidad de subsidios para empresarios, para trabajadores, para todo el mundo durante un tiempo, dejaron todas las constancias y después dijimos, bueno, vamos a trabajar en lo que podemos estar de acuerdo, en eso todavía nosotros no estamos en ese proceso. Y lo dijo ayer el Presidente de Vuelta, vamos a trabajar en lo que estamos de acuerdo. Y ayer salieron de las propuestas, sobre todo del Frente Amplio, además estamos incorporándolas, ya hay propuestas de Cabildo que se están incorporando. ¿Cuáles se están incorporando? Hay propuestas del Partido Colorado que se están incorporando, propuestas del Partido Nacional que se están haciendo, y la del Frente Amplio como oposición, hay siete propuestas que ayer ya se le dijeron que sí. Por ejemplo, vamos a empezar una campaña de fiscalización notoria, se están priorizando las embarazadas, sobre todo se están llamando para el tema de las comorbilidades, se están trabajando sobre subsidios, sobre el tema de embarazadas, se está trabajando en el tema de diferimiento de algunas cuotas, se están estudiando algunas medidas, por ejemplo, el aumento del porcentaje mínimo del seguro de desempleo para trabajadores, o sea, hay una serie de medidas que se... Hay una del Partido Colorado que refiere a la comunicación, a cómo se comunica, y cuando decía recién usted, bajó la percepción del riesgo, hay un hartazgo, ¿no cree que también ha fracasado el gobierno en cómo comunica la situación que estamos viviendo? Mirá, y acá yo pedí el dato, yo creo que deben haber más de 34 piezas que se han manejado de la campaña, horas y horas de comunicación, yo creo que todo el mundo sabe en este caso lo que hay que hacer, quizás haya que hacer algunos énfasis, y nosotros vamos camino a segmentarlo, a segmentarlo, ¿por qué? Y ya te adelanto una noticia que todavía no es noticia, va a ser a partir de ahora que en horas se va a abrir la agenda por parte del Ministerio de Salud Pública para poder inscribir a vacunarse a los mayores de 12 años, de 12 a 17 años, en un rato. Bien. ¿A partir de cuándo se va a empezar a vacunar? O sea, ¿la agenda se abre hoy? Bueno, se va a empezar a dar fecha, días y horas, en los procesos como se está hasta ahora, ¿no? Para las próximas semanas. Se está haciendo de 18 a 30, que ya se están dando, se meten, se inscriben y después se les llega un mensaje con el día, hora y lugar. Y en el día de hoy, seguramente el mediodía o antes del mediodía se va a abrir la agenda para vacunar a los jóvenes entre 12 y 17 años. Estábamos esperando la recomendación oficial de la Comisión Adoc de Vacunas. ya se dio, se hizo, se recomendó. Uruguay tenía la vacuna necesaria porque fue previsor en eso para poder hacerlo y se van a vacunar con la vacuna de Pfizer. A propósito de la vacunación, estamos vacunando entre 35.000 y 45.000 dosis en los últimos días. Si no me equivoco, la capacidad había estado cercana a los 60.000. ¿Está habiendo un sobrante de capacidad de vacunación teniendo vacunas en este momento? Mirá, en realidad la capacidad establecida inicial fue 20, se aumentó a 30, hubo días que hubo que reforzar a 60.000, se llegó a vacunar a 60.000 por día, hoy se están vacunando alrededor de 40.000 por día, 40 y pico. ¿Por qué esa diferencia teniendo vacunas? Es un tema porque ahora se empezaron entre otras cosas una vacunación, empezaron con las segundas dosis, empezaron con algunos sectores que todavía quedaban rezagados, los menores de 30, 18 quedaban todavía como etapa final, empezamos de las personas de más edad a las de menor edad y ahora se empieza por la nueva recomendación que está pasando en otros países del mundo y en Uruguay recomendó de 12 a 17. Con un agregado, con un agregado que mucho del esfuerzo que estamos haciendo ahora es llegar a los lugares más recónditos del Uruguay que implica también que el volumen quizá no suma tanto en esfuerzo, sí, estamos hablando de 300 lugares del Uruguay más profundo, de todas aquellas personas que nos empezamos a hurgar y a ver qué pasaba con los que no se habían anotado. Hay alguna gente que no se anota porque no cree en la vacuna, no se quiere vacunar, sobre eso vamos a estar trabajando alguna gente que le era muy difícil ir a los vacunatorios porque era muy aislado, era una situación compleja, entonces se decidió hacer pueblo a pueblo y en el próximo paso es barrio a barrio en algunos sectores poder a los que no pueden llegar a vacunarse llevarles la vacuna y eso quizá no cifra tanto en volumen global pero sí cifra en el esfuerzo de la gente de los vacunadores. ¿Se completaron las 48.000 dosis de AstraZeneca que estaban para usarse y que se vencían en junio? Sí, quedan muy poquititas. ¿No se suspendió la aplicación de la administración de esa vacuna por parte de la administración pública? No, tengo entendido que no. ¿Sale en búsqueda si no tengo mal? No lo sé, no lo vi, no tengo esa información, quedaba muy poquitita, creo que eran 2000, una cosa así. No se van a perder porque se vencían ahora en junio. Pero se vencen el 30 de junio. Sí, 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 quedan unos días todavía. Vamos a no ser apocalípticos. No, no. Delgado, lo llevo nuevamente si me permite al tema del GACH. Hoy también sale en el Semanario Búsqueda de la Información en base a la entrevista que realizó con Rafael Rady. Perdóname, Uruguay tiene comprados y yo lo quiero resaltar, 6.300.000 dosis de vacuna. 3 millones Pfizer, 3.300.000 no le va a faltar a nadie que se quiera vacunar. Nadie que se quiera vacunar. Está pasando ahora, me decía recién el subsecretario de Salud Pública, que mucha gente que no estaba agendada, que en las franjas etarias que se fueron abriendo, ahora se empezaron a agendar nuevamente. O sea, nadie que se quiera vacunar se va a dejar de vacunar por falta de vacunas. Estamos previendo la tercer dosis cuando se necesite. Uruguay está avanzando en las negociaciones para adquirir más vacunas. Ya hay previsto algunas reservas adicionales. ¿Y para el año que viene también? No, para este año y quizá dentro de poco tiempo, ¿no? Para reservas adicionales, para tener un stock, incluso con stock sobrante, porque no sabés, por ejemplo, la tercera dosis, si hay combinación de plataforma de vacunas y sobre todo cuándo tenés que dar la tercera dosis y refuerzo en el caso que la comunidad científica decida darla. Sí, volviendo a esto que le quería plantear. No, no hay ningún problema. A esto que quería plantear. ¿Se está planificando un término de la actividad del GACH y que sea coordinada con el gobierno como ha surgido en esta información que le mencionaba? Mira, hace tiempo, hace mucho tiempo. Es más, diría que desde que empezó siempre estuvo en la conversación, no pública, privada, es decir, bueno, esto obviamente no es ineternum porque es un hito histórico que creo que la historia lo va a valorar. yo le tengo la verdad que un reconocimiento al GACH, hablo de los tres coordinadores porque convivo con ellos, con Rafael Rádica, además hablo mucho de la universidad, yo participé en el gobierno universitario, entiendo esos formatos y hablo mucho con Rafael que es una gran persona, con Fernando Paganini que es un matemático, más árido su tema, por lo menos para mí, pero... Más técnico. una persona con mucho sentido común y con Henry Cohen que además ha logrado una amistad con una gran sensibilidad, es una persona muy reconocida en el mundo que además ha permitido muchos contactos y nos ayudaron con otra cosa. Henry Cohen por fuera del GACH le ha dado una mano al gobierno también en los contactos y en la ayuda para poder tener la cantidad de vacunas que tenga, tenemos, más allá de las negociaciones que el gobierno a veces por las vías laterales de asesores, de laboratorios que se conocían, presidieron las sesiones internacionales de gastroenterología, Radio es presidente de la Academia Nacional de Cien, sintieron la Academia de Estados Unidos, todo eso colaboró. ¿Y cómo que ha sido las declaraciones de Radio? ¿Molestaron al gobierno? Y yo creo que en el GACH, a ver, hay gente que le dedicó los tres coordinadores pero después 55 personas trabajando, le dedicó tiempo, nombre, conocimiento y sobre todo su prestigio honorariamente a dar una mano y como dije ahí, no complaciente, la idea es nosotros proponemos, nosotros asesoramos, ustedes toman las decisiones, son roles diferentes y nadie se enoja. Se han ido distanciando. No, no, no. A pesar de que parecían más alineados en el último tiempo. Y yo te puedo decir que no. Desde el GACH que podemos tener en algunos casos visiones diferentes es normal. Bueno, Moratorio el otro día nos decía que estaba muy frustrado, ¿no? ¿El qué? Gonzalo Moratorio con quien hablamos el otro día acá en esta mesa nos decía que sentía mucha frustración por lo que estaba pasando. Yo no voy a contestar a la Gonzalo Moratorio. Yo con los tres coordinadores... Digo porque él integra el grupo también, ¿no? Con los tres coordinadores del GACH la verdad que tenemos una relación permanente y parte de cuál era... Cómo era el proceso. Bueno, se pensó en un momento qué es lo que se está hablando. Está viendo cómo. Es muy difícil también para ellos tomar decisiones en el medio del proceso en el que estamos, ¿no? Porque definitiva no es un proceso cómodo, ¿no? Podés decir, bueno, aseguramos durante un tiempo y ahora no aseguramos más. No. Es pasar a una nueva fase donde haya un vínculo entre... se siga manteniendo ese vínculo de aseguramiento entre la academia y la política. En una nueva fase con un nuevo formato también hay un agotamiento. Pero lo único que yo... Se me ocurre hablarles y mencionarles es agradecimiento y reconocimiento. Usted decía a nadie se enoja pero no me contestó lo que le preguntaba. ¿Cayó mal lo que dijo Rady en los últimos días en el gobierno? No. ¿Se entiende? Se entiende. Lo hablamos habitualmente. Mucho mal de lo que sale en la prensa. Lo que pasa aparte de esto justamente no es un tema público. ¿Y qué es lo que no toma en cuenta Rady? ¿La economía? ¿Qué es lo que no toma en cuenta para hacer? Porque la visión es distinta. Es decir, lo que está pidiendo él es una cosa que el gobierno no quiere hacer. ¿Cuál es...? En algunos temas, ¿no? En algún tema. En lo demás... El habla de bajar la palanca... No sé, Paula. No lo sé. Capaz que para ti sí, para mí no. Pero no para mí. Pero, Paula... Para ti, ¿quién representa a la gente? Tú, yo, la gente... Pero es la feminidad científica, ¿no? Pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son qué? Vos me estás diciendo pero no, este tema, este tema, este tema, ¿cuáles son? Porque es el tema en el que más insisten tanto los médicos como los científicos. Algunos médicos y algunos científicos. Otros que tienen la posición de gobierno y son médicos y científicos entienden que también hay otros equilibrios que mantener. Siempre la salud por primero. Yo le preguntaba qué es lo que Rady no toma en cuenta cuando hace esa declaración, ese pedido. ¿Hay algo que es distinto que ustedes ven que él no lo ve? No es que no tome en cuenta. Son roles y miradas de lugares diferentes. Está bien, por eso, ¿qué es lo que él no tiene? Y está bien lo que hace Rafa Rady y yo creo que es correcto lo que hacemos nosotros. Tomar el insumo y decir, bueno, esto se puede aplicar, esto no se puede aplicar. ¿Y qué es lo que ven ustedes? Plantearon de bajar la llave general. Yo el apagón social, el gobierno decidió no hacerlo porque entiende que los perjuicios son mucho más que los beneficios. ¿Es una postura filosófica? ¿Eh? ¿Es una postura filosófica? No, pragmática. Política. Política. Y después veremos. La verdad que este proceso después la gente va a evaluar. El tema es el costo de vida, ¿no? De no tomar otras medidas. Por eso le pregunto porque se mantiene... No necesariamente. Vos volvés a insistir con el mismo tema y no necesariamente... Porque me parece que es un tema insoslayable. 50 muertes por día y se mantienen las mismas medidas de hace semanas cuando se insiste en la comunidad Pero no necesariamente están asociadas a esto. Los contagios llevan a las muertes. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Yo creo que... ¿Cómo se dan las muertes si no? Nadie en esto está queriendo que se muera un uruguayo por COVID. Por supuesto que no. Nadie está diciendo eso. No, totalmente de acuerdo. Nadie está planteando eso. Si no, en realidad tenemos que hablar de otro problema. No, no, no. Nadie está planteando eso. Estamos diciendo que el costo... Estamos tratando de hacer todo lo posible para que en el tema de la pandemia el balance cuando pasemos a una nueva normalidad y ojalá sea en un par de meses tres meses cuatro meses en Uruguay diferente hablando del desarrollo de la post pandemia la conclusión sea que Uruguay manejó la pandemia con aciertos y con errores pero en un modelo uruguayo con un nivel de inmunización más rápido. Vamos a ser seguramente uno de los países de América Latina más rápidos en ser inmunizados en su población y eso es como no la balanza con decisiones que se fue manteniendo también otras cosas que tienen que ver con el empleo sobre todo con los trabajadores por cuenta propia los que necesitan la diaria para poder comer porque también tenemos todos los días manifestaciones de gente que quiere abrir sectores entonces es muy difícil Bueno, lo que pasa es que el manejo que ha tenido ha llevado a que algunos sectores justamente no hayan podido trabajar en este tiempo ¿no? Por eso se le dio apoyo a esos sectores Sí, sí algunos tienen diferencias respecto a la magnitud de los apoyos pero le quería preguntar A ver, yo escuchaba a un senador de Frente Amplio el que habló ayer que se oponía hasta la reunión a todo ¿no? pero es así hay dos cosas muy viejas la rueda y el palo en la rueda como el mundo hay gente que se va a hacer oposición y se va a poner siempre y no le va a servir nada ni siquiera a los sectores involucrados yo no los juzgo pero le quería preguntar a propósito de la educación ayer se anunció una medida que muchos estaban esperando que es el regreso o el calendario de regreso para primaria a lo largo del próximo mes cuando se tomó la decisión de suspender las clases teníamos 86.000 casos activos 202 casos en el CTI 827 muertos en total teníamos un 53 como valor en el índice Harvard eso fue el 23 de marzo ahora con el reporte de ayer habrá de 137.000 casos activos 102 en el índice Harvard 555 lo conozco todo de memoria de memoria de memoria de repente la gente no lo tiene claro la diferencia en la situación todo el día no, no lo dudo la diferencia en la situación sanitaria que tenemos ahora respecto a lo que teníamos el 23 de marzo cuando se decidió suspender la educación es muy gradual estamos viendo muchos gurises sufrir mucho están perdiendo muchísima oportunidad sobre todo el tema educativo además de aprendizaje le da contención los maestros y los profesores ya se inocularon en gran medida quedan poquitos va a haber una campaña específica para que se terminen de inocular es más en el documento del 7 de febrero en realidad el tema de evitar la presencialidad en la educación estaba mucho más relativizada de lo que le hizo al gobierno el gobierno fue mucho más allá sí, ahí hubo toda una discusión por la forma en que se aplicaba porque era la última decisión a tomarse y la primera en reactivarse y fue al revés digamos no, no fue al revés fue parte de un proceso de una medida que se tomó al principio con muchas dudas sobre un cronograma de vuelta porque había necesariamente una cantidad de padres pidiendo están pidiendo volver a la presencialidad se está sintiendo social y psicológicamente en los gurís y más allá el tema de la escolaridad y el aprendizaje pero se había previsto un cronograma que el mismo gobierno decidió irlo postergando y fue muy gradual muy a poquito empezamos desde lo más chiquito y de lo más alejado a los a los sectores quizá donde haya un poco más de población es más lo que se anuncia ayer es simplemente simplemente los primeros tres años de primaria en Montevideo y Canelones que habían quedado postergados simplemente es eso y lo demás si hay un calendario tentativo que se va a ir evaluando sobre la marcha acá hay mucha dedicación mucho pragmatismo a ver con mucha honestidad nos podemos equivocar la verdad que nos podemos equivocar como todos y cuando yo gobierno las equivocaciones obviamente afectan a más gente pero no hay ni pragmatismo ni ortodoxia ni capricho hay mucha responsabilidad mucha dedicación tratar de ponerle mucho sentido común y buscar ese equilibrio necesario para el momento de hoy y para el momento de mañana porque llega un momento que llegas a la orilla el tema es como llegas a la orilla y pero por qué una consulta sobre este tema por qué se llega en este momento a la definición de retomar de manera gradual la presencialidad en este momento en particular que se evalúa específicamente ahora ya estaba ya estaba planificado este problema ya estaba planificado se anunció ayer pero estaba planificado hace tiempo entonces no no estaba planificado antes y se fue postergando estaba planificado esto hacerlo antes y se fue postergando a ver en esto son pasos cortos y evaluados pasos cortos y evaluados el presidente otro día decía que la movilidad en la educación es mucho mayor que en otros sectores que se han reabierto por ejemplo sectores comerciales por ejemplo los free shop que han sido muy criticados también en el sector político en el sector científico también la reapertura de los free shop además se hace una una alusión a la situación de Brasil moratorio otro día lo decía por ejemplo ahora se encontraron la cepa india en Brasil y justo se reabrieron los free shop acá y antes pasó con la P1 que ahora es la predominante acá y justo también la actividad de frontera estaba habilitada ¿se toman en cuenta estos factores? hay que conocer la realidad los free shop de frontera posiblemente no esté el gran foco de contaminación es más estamos anunciando ahora una campaña de fiscalización muy fuerte coordinada con las intendencias con el Ministerio de Salud Pública y con el Ministerio de Trabajo porque también hay protocolos sanitarios y salud laboral pero llega mucha gente cuando pero ¿sabes lo que pasa? cuando vas a Rivera si vas a Rivera y conoces la realidad de Rivera a lo que llegan seguramente no es al free shop hay una serie de comercios que donde estamos trabajando que no tengan nada que ver con el free shop que están en la línea y que no venden cosas de free shop venden otro tipo de cosas pero no importa acá para que veas que a veces entre lo que se dice y lo que se hace hay un abismo y en esto hay que tener por lo menos coherencia muchos de los que están votaron una minuta por unanimidad en la Cámara de Diputados todos los partidos del Frente Amplio inclusive que ahora está criticando la apertura de la fe lo votaron por unanimidad intimando al Poder Ejecutivo a abrir los free shop entonces tratamos en esto a ver con errores y con aciertos de ser muy coherentes y consistentes ¿lo que nos ha pasado en abril y mayo era inevitable? nadie lo sabe tú no lo sabés yo no lo sé nadie lo sabe en realidad todo lo que pasó el año pasado lo fuimos aprendiendo sobre la marcha estamos aprendiendo todos los días todos los días nadie en su sano juicio puede decir que si todo se pudiera evitar no hubieras hecho cosas para evitarlo no entendimos que el proceso de contención vinculado al amparo a la salud y la contención social y laboral tenía que este equilibrio y este componente entendimos que era lo mejor lo mismo que hicimos un esfuerzo sobrehumano en aumentar a más del doble la cama CTI en que no se colapsen los CTI estamos viendo lo que pasó en el mundo y la verdad que estamos todo el día teniendo insumos de comparación con el resto del mundo donde muchas veces cuando se logran confinamientos se llegan a confinamientos el rebote es mucho peor y no bajan los casos con otros tipos de perjuicio que no son sanitarias en ese sentido se hace mucho la comparación con Argentina por ejemplo Marcelo Fiori matemático que también integra el GACH señalaba que es una comparación que no se puede hacer porque la realidad de Argentina es distinta hubo una cuarentena que no se cumplía que no se controlaba que era incierta y en otros países del mundo por ejemplo Nueva Zelanda hubo un confinamiento que tampoco es lo que se plantea del todo acá pero hubo un confinamiento obligatorio y dio muy buenos resultados y en otras partes del mundo como Israel también es cierto que la idiosincrasia es distinta es cierto pero las comparaciones con otros países también van hacia una baja de movilidad en Israel a los 16, 17 años están con un rifle hacen todo es que es otra realidad es otra realidad claro por eso digo las idiosincrasias son incomparables lo ponen hoy en los 5 primeros lugares o los 3 lugares 5 o 6 primeros lugares del mundo en cantidad de vacunación en velocidad de vacunación bueno eso también es parte de un modelo uruguayo Álvaro ¿qué pasa con el tema cultural? son unas 10.000 familias vinculadas al arte al teatro a la música que no están pudiendo trabajar los organizadores de eventos se hizo el otro día esta prueba del pase verde todavía no se hizo se va a hacer se va a hacer el sábado para cuándo están pensando esa pregunta es muy importante porque ahí demuestra lo difícil de que es esto ¿no? porque dice bueno vamos a cerrar todo para bajar en este caso un confinamiento y reducir absolutamente la movilidad pero yo me estoy pensando ¿qué pasa con los que están deseando abrir y quieren abrir es necesario que abran porque también el tema cultural es parte del componente del alma de cada uno de los uruguayos bueno son esas dicotomías que tenemos en los gobiernos todo el tiempo todo el tiempo de tomar decisiones por eso se le está ayudando con algún tipo de ayuda vinculada a algún subsidio algunos tipos de ayudas a través del Mides y del Ministerio de Economía pero a su vez en un proceso donde más allá de los protocolos ahora viene una etapa que tiene que ver con la inmunización por eso empezar a trabajar muy de a poquito con pruebas piloto en lo que es el pase seguro más que pase verde pase seguro con los test antihigénicos previos más más la inmunización o sea las dos vacunas y 14 días con protocolo y con tapa boca yo creo que hay una esperanza de empezar de a poquito con mucho recaudo con mucha seguridad muy controlado y como te dije hoy muy evaluado en cada uno de los pasos que hay ha habido otras experiencias en el mundo exitosos en ese sentido por eso y lo ha tomado en cuenta sé que esto no se hace porque es un contrafáctico y en definitiva es tramposo pero si el gobierno hubiera sabido entonces no lo pregunte no bueno pero ya que estamos aprovecho la oportunidad si el gobierno hubiera sabido el abril el mayo y el junio que tenemos por delante a nivel de la pandemia ¿Hubiera tomado alguna medida diferente de las que ya tomó? porque entiendo que ahora no es lo mismo que plantear las medidas ya no puedo contestar lo que hubiera pasado con el diario del lunes es imposible la verdad que es imposible en esto estamos trabajando todos los días imaginando escenarios haciendo prueba y error tratando de de ser muy pragmáticos lo que hicimos entonces y yo creo que el Uruguay después que pase la pandemia y que la gente haga su propia evaluación por eso dice yo quiero evitar politizar la pandemia porque después habrá tiempo para las facturas pero hoy es un momento de espalda con espalda no hay la pandemia es muy democrática como dije y no tiene ideología está politizada ya bueno pero quiero por lo menos no de mi parte no quiero hacerlo de mi parte después cada uno que sea a cargo tampoco le voy a pasar la factura ahora después habrá tiempo para hacerlo y la gente en esto la gente sabe lo que tiene que hacer sabe cómo mirar y sabe cómo evaluar y la gente libre hace lo que tiene que hacer lo que te quería decir es que Uruguay aprovechó el año pasado donde en el mundo explotaba en los vecinos explotaba para ganar tiempo en una cantidad de cosas entre eso es fortalecer el sistema de salud mirá que Uruguay el primero de marzo del año pasado este gobierno asume el país con un nivel de pobreza alto con un nivel de mucha gente estaba muy frágil que se fragilizó más con un 5% déficit fiscal y con 50.000 personas en seguro de desempleo así estaba el primero de marzo 50.000 en abril había 198 hoy hay 76 se fue bajando el seguro de desempleo porque se habilitaron mecanismos incluso de seguro de desempleo parcial lo que te quiero decir con esto es que no agarramos un país base cero podés imaginar una cantidad un país condicionado la pandemia fue un tsunami y condicionó mucho más y tratamos de aprovechar para ir generando ser más robustos y tener más capacidad de respuesta sobre todo en lo más importante que es el sistema de salud yo creo que se logró Delgado las medidas se van a seguir anunciando semana a semana no se va a cambiar a unas medidas a más largo plazo yo te dije un pragmatismo con sentido asesorados tomando decisiones en periodos cortos y evaluados y lo que decía recién porque el gobierno asume con una situación con un plan de gobierno que la gente votó y con una ambición de llevar adelante un programa de gobierno que fue con el que se presentó al presidente de la calle a la ciudadanía y que la gente apoyó y supongo que lo dijo el presidente el otro día hubo que volver para atrás hubo que alejarse de los objetivos planteados porque la pandemia obligó porque la pandemia tiró mucha cosa para atrás pesa esa urgencia por tratar de retomar el rumbo que se hizo campaña y que era el objetivo del gobierno porque un gobierno tiene un plazo también y ya se perdió un año fue para atrás el año pasado no fue un año perdido fue un año condicionado muy condicionado pandemia céntrico lo está haciendo gran parte de este pero estamos trabajando en el desarrollo por eso decía no solo es importante llegar a la orilla sino cómo llegar a la orilla y yo creo que el Uruguay llega en mejores condiciones por las decisiones que se tomaron entre otra cosa evitar el lockdown de poder tener un desarrollo mejor estoy convencido de mucha cantidad de inversores va a haber un avance en infraestructura o sea el objetivo principal son programas ahora en estos días se va a presentar un nuevo programa de empleo sobre un proyecto de ley de estímulos al empleo con algún tipo de subsidio o sea vamos camino a una pospandemia que ojalá sea un rebote sea una B invertida obviamente asimétrica ¿verdad? pero que sea una B invertida que empiece de a poquito a generar desarrollo obviamente después de 15 años de gobierno del Frente Amplio y lo que remamos y remamos y remamos y la gente votó un cambio te puso esa mochila y a los 13 días vino este tsunami obviamente te frustra muchas cosas ¿no? pero en esto hay que remangarse y meter para adelante y acá había un tema que era prioritario que va a ser histórico era la salud de la gente que es mundial no es nacional y seguramente como la gallega de Weiss recalculando vamos a estar recalculando gran parte de la secuencia de lo que está establecido en el programa de gobierno pero el objetivo es apretar el acelerador una vez que la situación sanitaria tenga un nivel de control o de estabilidad Álvaro Delgado Secretario de la Presidencia ha sido un placer gracias por acompañarnos por tener esta larga charla con nosotros obviamente quedan temas en el tintero y podríamos hablar mucho más rato la semana que viene pero no podemos así que lo esperamos en una semana nuevamente ¿le parece? con mucho gusto muchas gracias gracias un placer como siempre buena jornada nos vemos seguimos adelante